El Banco Hipotecario de la Vivienda aprobó el desarrollo de un proyecto de vivienda en el territorio indígena 9 en el cantón de Cotobrús destinado a mujeres indígenas en situación de extrema necesidad y residentes en nueve poblados, algunos de ellos ubicados en zonas de difícil acceso. Las viviendas a construir son 79 y el monto aprobado en bonos asciende a 929 millones de colones. Del total de grupo familiar beneficiados con la nueva casa, 78 están bajo la responsabilidad de una mujer jefa de hogar. Las tres comunidades con mayor cantidad de viviendas son Copey con 22, La Casona con 16 y Caño Bravo con 14. Las restantes 27 estarán distribuidas en los poblados de Alto, Betania, Muzarra, Alto Copey, Villa Palacio y Bruce Miley. Todos los elementos estructurales y complementarios de la casa, así como las paredes, se edificarán en madera importada, la cual está certificada y conlleva tratamientos químicos para hacerla más durable. Además, las viviendas estarán cimentadas sobre pilotes de madera aristostrados y anclados sobre pedestales de concreto. Este tipo de casa provee a los indígenas costarricenses espacios familiares y ambientes que responden a tradiciones ancestrales. Son residencias frescas, libres del peligro de inundaciones y les abre la posibilidad de usar la parte baja como bodega. Cada vivienda mide 45 metros cuadrados destinada a núcleos de menos de cuatro miembros. Esta opción es de dos niveles donde en el primero se encuentra el área social, la cocina comedor y en segundo nivel los dos dormitorios. En siete casos de núcleo familiar numeroso, es decir, cinco o más miembros, la casa incluye un dormitorio adicional en el segundo nivel. En todas las viviendas, la solución sanitaria es por medio de tanques sépticos con sus respectivos drenajes. En los casos de familias residentes en lugares de difícil acceso dentro del territorio indígena y sin posibilidad de contar con servicio eléctrico en el mediano plazo, la empresa constructora instalará un sistema de generación de energía fotovoltaica o panel solar que dotará a las casas de iluminación con cuatro bombillos y de tres tomacorrientes para la conexión de electrodomésticos. La empresa asociada maderera de Barrio Cuba cuenta con un plazo de seis meses para la ejecución de las obras constructivas a partir de la formalización de las operaciones de bonos de las familias. El territorio indígena Nube de Cotobrú fue creado en 1981.